Mi llegada a los yaques primero fue en contra de mi voluntad. Y te voy a decir por qué. Porque yo viví momentos muy importantes en Seattle. Primera vez que clasificaban, fui uno de los pilares fundamentales. En la historia de la primera vez que clasificaba, el año siguiente apareció un muerto y me quitó el puesto, que es Ale Rodríguez. Un muerto y cuento. Lo quito. Lo quito. Y entonces, ya me lo dijeron en los entrenamientos. Mira, hay un muchacho que ya lo conocía. No, 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 porque se gane su... Bueno, ese año mató. Que el Champions Bates es más valioso. No va a tener años. Y después de tener mi mejor temporada, fue la de 95 con los marineros, a tener que la peor, quizás anímicamente hablando, en el año 96. Y Lupinela me decía, Luis, ¿qué te pasa? Te veo cabizbajo. La gerencia me está preguntando por qué te quieren cambiar. Bueno, yo le decía que me cambien. Porque si ellos no me quieren aquí, yo no quiero estar aquí. Después de lo que pasó el año pasado. Y no, tú no puedes vivir el pasado. Claro. Esto es algo que yo siempre hablo. Pero yo, ese año 95, yo dije, me estabilicé. Más allá de que apareció Ale Rodríguez, yo merecía más oportunidad. Pero una cosa es lo que tú piensas, y otra cosa es lo que la organización piensa. Sí. Entonces, yo sentí que mi tiempo con los marineros se había acabado. Y efectivamente, yo, Lupinela, ese señor, me adoraba. Me adoraba, ¿entiendes? Porque él decía que yo era como su monedita de oro, porque yo pedía vacío, primera, segunda, tercera. O sea, y, bueno, me ponen en Weibos, en la lista de los despedidos, como que nadie quiere las cosas. Y, bueno, 72 horas para que te cambien, para que alguien te tome. No, primero para que te tome alguien 72 horas, y después los 10 días para que te cambien. Yo le digo a mi esposa, vamos a hacer algo. Si tú quieres te vas para Venezuela, yo espero el tiempo que sea necesario. Si no me agarra nadie, me voy. Me preparo para Venezuela. Eso fue en agosto. Ni siquiera fue en julio con el trade deadline ni nada. Ya esto se va a acabar. Vamos a poder. Claro. Y ella me dice, no, no, no. Yo me voy a quedar aquí contigo y tal. Y empezamos a hacer malete y todo lo demás. Cuando eso pasa, suena el teléfono. Y es Bo Watson. En aquella época, para el cáncer, era el gerente general de los llanos. Y me dice, Luis Howard, yo, my friend, tenía una voz de sotosigran fuerte. Este es Bo Watson, acabamos de adquirir. Y yo le digo, ¿y usted con qué? ¿De qué equipo? Le digo yo, los yanquis. Ok. Y yo le hago así a mi esposa al teléfono. Los yanquis. Y mi esposa empieza a llorar. ¿Usted es loca? ¿Tu marido tiene trabajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo me llora? Ok. ¿Cuándo quiere usted que esté allá? No, mañana. ¿Por qué tú estás llorando? No. Porque es verdad lo que ella decía. Cuando tú eres visitante, te odias, bro. Claro, sí. Te odias. Ambiente. Nosotros pasamos como un sustito con la niña, la mayor. Estaba en el coche en pleno Manhattan y un carajo así, un indigente porque se la puede agarrar la sipa. No, joder. Y yo le brinqué. Y eso se lo traumatizó a ella. Entonces yo le digo, ahora con más razón, te vas para Venezuela. Yo me voy para Nueva York y paso ese mes y medio ahí. Termina, ¿no? Y después vemos qué hacemos. Pero los yanquis estaban de primero. Yo no sabía que ellos estaban de primero. Imagínate. Y llego allá. Entonces se ha animado, pero para cumplir porque tenía la mente a los marineros de Seares. Dejar a tu familia y dar a conocer a otras familias que no cuesta cuándo iba a ser esa familia. Cuando llego al yanquis tedio, me llama yo todo de la oficina. Mira, me dice, me da la bienvenida a todos ahí, chévere. Y me llama. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto. Yo todo de la oficina. Estaba jugando segunda o a cero. Ahí el gusanito otra vez como que empezó. Ah, bueno, si la cosa es así, chévere. Le gustó con los yanquis, vi un doble, la bienvenida. Ya, no, entonces chévere. Y empezamos a ganar partidos. Pero no jugué. Tres días después. Pero el equipo tal, empezamos a hablar, Gire, Posada. O sea, engrané de una manera inmediata, inmediata, porque Posada y Gire son mejores amigos. Gire tenía muchos problemas defensivos en el campo corto. No defensivos, sino, era más, el problema era colocación. Detallitos. Técnica. Claro. Técnica. Y Gire me vio a mí jugando el año anterior contra los yanquis en el centro. Y el otro chamo y el banco en medio jugando y nosotros eliminamos a los yanquis. En Posada me dice, Luis, yo necesito que tú ayudes a ese muchacho. Lo van a matar en segundo. Él no se va a hacer doble play. Y le dice, Posada, con todo el respeto, yo no puedo decir, porque yo no sé cómo lo va a tomar él. Acuérdate que yo vengo de jugar con los marineros. ¿Entiendes? Él es un muchacho joven y no voy a pensar que yo le estoy diciendo todas las cosas, pero le quiero quitar el puesto. Para robarle el puesto, claro. Que no iba a suceder. Y Posada me dijo, no, quédate tranquilo, ya yo tengo eso controlado. Ya yo hablé con él. Termina ese juego y me llama allí. Luis, ¿qué vas a hacer mañana? Yo le digo, no, mañana qué hora, porque mañana tenemos juego. No, no, precisamente, tú puedes estar aquí a la una de la tarde. Yo nunca llegué temprano, yo llegué a las tres y media, diez minutos antes del estrés. ¿Entiendes? Yo era muy relajado. Lo que me gustaba era jugar pelota. Y me dice, sí, sí, yo le digo, no tengo problema, volvemos a la una. Llegué a, además, almorcé en el estadio y estaba ahí a la una sentado en mi loco. Ahí estaba el chamo. Vamos para allá afuera. Salimos y tal. Y empezó a decirme los problemas que él tenía. Dile, bueno, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo. El error, pana, que yo cometí fue, me costó a mí un mes todos los días en casa y afuera. El tipo me cambió la rutina para el chico. Y entonces, y eso hasta el sol me lo agradece. Y ahí comienza una con él, con Posada y después, bueno, los otros que vinieron después porque de verdad que fueron diez años, tanto pelotero como técnico en Grandes Ligas, maravilloso con ese grupo de personas.